Hola, soy Francisco Viveros, alumno de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la ENES Morelia y les voy a hablar sobre la microcuenca del río Chiquito de Morelia. Una cuenca es el área de terreno en donde se captura agua en cualquiera de sus manifestaciones, por ejemplo la lluvia, y se deposita en cuerpos comunes de agua como ríos, arroyos o lagos. El río Chiquito de Morelia pasa por la zona sureste de nuestra ciudad. Posteriormente se une con el río Grande de Morelia con un total de 10.7 kilómetros de longitud y se deposita finalmente en el lago de Quitseo, de ahí que sea parte de la cuenca del lago de Quitseo. El río Chiquito de Morelia es hogar de muchas especies de plantas y animales, por ejemplo aves, mamíferos, reptiles e insectos, y también es el hogar de algunas familias morelianas que habitan en esta zona de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años el río Chiquito de Morelia se ha visto amenazado por el crecimiento de la ciudad. En este se han visto algunas problemáticas ambientales como la contaminación directa del agua, la pérdida de suelos, de biodiversidad o simplemente la contaminación por ruido o contaminación visual. Te invito a que conozcas un poco más acerca de este espacio. Muchas gracias.